Bueno, áreas. ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues si el lado midiera, el área es lado al cuadrado. Si el lado mide 5 centímetros, el área del cuadrado es 5 centímetros al cuadrado, que es 25 centímetros cuadrados. ¿Vale? Área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. ¿Vale? Entonces, si el área es base por altura, si la base fuera 10 metros y la altura fuera 3 metros, el área de este rectángulo sería 10 por 3, 30 metros cuadrados. ¿Vale? El área del triángulo es base por altura partido 2. Si la base, esto es la altura, si la base fuera de 20 centímetros y la altura de 8 centímetros, el área del triángulo sería base por altura partido 2, 80 centímetros cuadrados. ¿Vale? Área del rombo. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor partido 2. Si la diagonal mayor es de 25 centímetros y la diagonal menor es de 10 centímetros, el área sería 25 por 10 partido 2, que es 125 centímetros cuadrados. ¿Vale? Más áreas. El área del... Del trapecio. Trapecio es una cosa así. ¿Vale? Entonces tiene una base mayor, una base menor y una altura. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido 2. Por lo tanto, si la base mayor fuera de 30 metros, la base menor de 10 metros y la altura de 8 metros, el área sería 30 más 10 por 8 partido 2. 40 entre 2, 20 por 8, 160 metros cuadrados. Y me queda solo el área del círculo, que es... No... Sí... El círculo basta con saber su radio. La longitud de la circunferencia, es decir, lo que me diría una rueda de bici, que tuviera un radio de... ¿Cuánto puedo tener una bici de radio? Vamos a ponerle 30 centímetros. 30 centímetros. Pues la longitud que recorre al dar una vuelta, sería 2 por pi por 30. Sería 60 pi. Y pi vale... 3, 14, 15, 9... Infinitos decimales no periódicos. Nadie nunca sabe, sabrá lo que vale pi. Nunca jamás. Nunca jamás. Se puede aproximar. Son 188,495 centímetros. Bueno. 1, centíosometro. No, no, ya lo he hecho. 60 por pi. 60 por 3,14 es 188. Y el área de la circunferencia, sería pi por el radio al cuadrado. Sería pi por 900. 2.827,43 centímetros cuadrados. Y ya está.